Desde la ciudad opulenta, Cerro del Paso Aquí está tu hija que te canta, con mucho sentimiento De todo corazón para toda nuestra patria peruana y América del Mundo Lady Guadalajara Un sabor Quédate, no te vayas mi amor Quédate, no te dejes de mí No ves que estoy llorando, no ves que estoy sufriendo Al saber que me dejas No ves que estoy llorando, no ves que estoy sufriendo Al saber que te alejas Quédate mi amor, quédate mi vida, no ves que estoy llorando, que estoy sufriendo Para todos mis hermanos De Cerro del Paso, Corquijirca, Milpo, Atacocha, Chiquín Llegamos hasta Barón, Marilón Y todos los centros mileros Y todos los centros mileros Y todos los centros mileros Para que me dejes de muerte Y todos los centros mileros Venga, sigue, 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 toma, 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 goza, 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 goza. Para la gente de Tango, y a la buen cabillo, la gente de Changor, Panker. Sentimiento, baby.